Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al Brasserie. El programa de Tertulia, programa para analizar la actualidad. Una actualidad de este martes 23, ya de mayo de 2017. Un martes caluroso, donde los haya, ya parece ser que de verdad empieza el mes de mayo y a lo bruto. Es decir, vamos a tener temperaturas que van a ir ascendiendo a lo largo de toda la semana, como nos han dicho nuestros meteorólogos, que son los que más saben de este asunto, aunque a veces se equivocan, como todos, porque son humanos. No sé si nos vamos a equivocar o no, somos humanos, pero en el brasserillo de hoy vamos a echar en falta a alguien importante de la política de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, que es la izquierda. Curiosamente, cuando ellos son protagonistas, prefieren evadir, o al parecer prefieren no acudir a tertulias como esta. No sabemos por qué, nunca lo hemos entendido. Ni cuando ha fallado Podemos, ni cuando ha fallado Ganemos, ni cuando ha fallado el PSOE, ni cuando ha fallado el PP, o cuando ha fallado Ciudadanos, o cuando ha fallado alguno otro. Pero cierto y verdad es que es incomprensible que cuando los ciudadanos más quieren escucharles, no estén. Y la pregunta es, ¿por qué? No les gusta hablar de lo que pasa, de lo que les pasa, de lo que les sucede. No les gustan los medios de comunicación plurales que dejan hablar a todos. No les gustamos. Si fuera otra televisión, sí iban. ¿Por qué? Los demás también tenemos audiencia y, ojo, esa audiencia tiene militantes y, sobre todo, votantes. En fin, lo dejo ahí y que cada cual saque su conclusión, porque para eso somos libres y queremos seguir siéndolo. Por lo menos el que está aquí sentado y los que trabajan en esta casa. Queremos seguir siendo libres y trabajando como servicio público, que para ello nos llamó así la Constitución, y que, por supuesto, no nos corten ni nos tapen la voz. Dicho esto, vamos a hablar de las primarias del PSOE, vamos a hablar de las primarias de Podemos en Castilla-La Mancha, sin PSOE, sin Podemos. Vamos a hablar del atentado de Manchester, una desgracia, una más, una sin razón más. ¿De qué? ¿Del imperialismo americano que ha provocado que el Islam se vuelva agresivo? ¿O de una religión que es agresiva y que se aprovecha de gente para prometerles no sabemos el qué en el paraíso? ¿Y qué es capaz de matar a niños? Bien, depende cómo uno lo mire, la culpa es de los americanos, o a lo mejor la culpa es de que algunos siguen en la edad media y que siguen pensando cosas que nadie ya piensa en este planeta del siglo XXI. Mano tendida de Puigdemont, madre mía, ¿a quién le tiende la mano? Hasta el expresidente del Barcelona va a ir a la cárcel porque se unió con un brasileño y estafó no sé cuántos miles de millones a la Federación Brasileña de Fútbol, fíjese usted. Pero claro, eso ha sido el FBI, no creo que no se echen la culpa los españoles también. Y aparte de eso, bueno, pues todo lo que surja aquí en el Brasileño con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha, buenas noches. Hola, buenas noches, Chema. Con Orrina de Miguel, de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Con Carlos Velázquez, del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Y con José Luis Gascón, habitual de vez en cuando, menos cuando se va a Francia o a Inglaterra, es nuestro corresponsal, ojo lo de Manchester, ¿no? Ojo lo de Manchester. Ojo. Ojo. Bienvenido. 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 Bueno, pues empezamos por lo que queráis. Si queréis, empezamos por lo más reciente, que es el atentado. No, el atentado de Manchester, que yo creo que lo condenamos unánimemente todos, y que es incomprensible lo que está pasando. Efectivamente es incomprensible. Y más incomprensible es oír a las autoridades que digan que lo tenían al terrorista vigilado y demás, y que haya ocurrido, ¿no? Ya, pero eso es que es casi inevitable. Cuando una persona acaba con su vida para matar a otros... Sí, pero aquí yo creo que estamos siendo toda Europa muy lazos con todo este tipo de gente. Tendría que haber una justicia un poco más dura y todo aquel que se sospechara o que se pudiera sospechar que puede atentar automáticamente con todas las correcciones del mundo y con todos los beneplácitos del mundo se le deporta a su país de origen y hasta luego Lucas. Pero ya, y si no se le puede llegar hasta el mismo país de origen, lo dejas en la frontera. Pero ya, porque hay montones de relaciones que tiene la policía, Europol, de toda esta gente, y la española ni contar quiero, porque trabajan maravillosamente bien. Y entonces, todas esas listas, los cogerlos, no meterlos en la cárcel y automáticamente fuera. Y que ni si les ocurra volver a entrar. Entonces, si no hacemos eso, mal vamos. Vamos a tener atentados cada dos días, como estamos viendo. Cada vez peor y cada vez más fuerte y cada vez inventándose nuevas cosas. Entonces, lo que hay que hacer de una jorobada de... Es Europa entera, coger, hacer una ley que sea verdaderamente fuerte para esta gente y no hay que matarlos ni nada, como ellos hacen, sino a su casita y no volverles a ver. Y si les vuelves a ver, pues les vuelves a ver y ya veremos. Si no hay que tomar otras medidas, porque si no, esto se está repitiendo ya con mucha frecuencia. Sobre todo en los países como Inglaterra y Francia. Antonio, yo creo que las policías de cada país aplican todos los medios que tienen este tipo de cuestiones. Pero la verdad que impedir, por desgracia, que un señor esté dispuesto a volar por los aires en un concierto entre 16.000 o 20.000 personas, no acierto muy bien a pensar cómo se puede evitar. Es decir, porque puede haber gente sospechosa que efectivamente están fichados, pero es posible también que no lo estuvieran. En la noche de la mañana, con los medios de comunicación que ahora mismo, la semana pasada lo comentábamos en este programa, que ahora las redes sociales permiten captar fanáticos en cualquier punto del mundo. O sea, ya no es una cuestión que tengas que ir a un sitio concreto a que te aleccionen. Ahora, de cualquier lugar del mundo, puedes caer en estas redes. Y es muy complicado. Yo ayer, anoche, cuando volví a casa y escuché las primeras noticias de este atentado, pues se hablaba ya de una persona que pudo hacer volar unas bombas. Y es que, ¿cómo controlas que un señor, un loco, un día vaya a un concierto entre miles de personas? Su cuerpo lleno de bombas y estalles. Ese es complicado. También es cierto que hay países que lo pueden tener más controlado que otros. Yo creo que España no tiene... Inglaterra y Alemania, por ejemplo, si os dais cuenta, la multiculturalidad de la que se habla es un porcentaje muy elevado. Muy elevado. No tanto con España, que digamos que los que no son nativos se les puede, digamos, visualizar mucho mejor. En países con ese alto porcentaje de gente que a lo largo de las décadas han llegado a esos países, pues oye, el índice de probabilidades es muchísimo mayor y con lo cual es más difícil de controlar. En fin, no sé, la verdad no hacierto a ver cómo se puede evitar casos como este de un loco que decide un día ir a un concierto de gente y hacerse volar por los sales el mismo, el primero. Bueno, no sé. Es que es un tema muy complejo, es un tipo de terrorismo muy complejo. Es verdad que en España pasa menos, también puede ser, porque tenemos mucha experiencia, desgraciadamente, con el terrorismo. Tenemos una de las mejores policías del mundo antiterrorista, que es la Guardia Civil, y también tiene bastante que ver. De hecho, muchos guardias civiles, nuestra élite de guardias civiles, van a dar clase, por así decirlo, a Europa, a otras policías para intentar entrenarlas. Lo que está claro es que no hay una solución fácil, ni cerrar fronteras, ni el multiculturalismo. Es que es mucho más complejo que esto, porque es verdad que lo tenían vigilado, pero tenían vigilado a este hombre como otros cientos, y no pueden poner un policía detrás de cada uno que es sospechoso. Y como bien decía el compañero de ABC, también se captan por, hay muchos que ni siquiera están localizados, y que pueden un día decidir que o cogen una pistola, o cogen un cuchillo, o cogen un volante de un coche, y se llevan por delante un montón de gente. Entonces, a mi juicio, lo que tiene que hacer Europa es tener en cuenta todas estas características, tenemos especialistas, ponerlos sobre la mesa, y buscar medios para intentar evitarlo o controlarlo, de algún modo. Hay muchos métodos, afortunadamente yo no lo sé, y desde luego tampoco lo diría en la televisión, si lo supiese, porque no hay que dar muchas pistas. Pero hay que hacer una política común, tanto de policial como de migraciones, porque es verdad, decía José Luis, que cojan al que sea sospechoso aquí y lo saquen fuera de las fronteras. No se puede evitar que salga por aquí un día y mañana entre por el otro lado. O sea, hay que tener una política migratoria común, seria, fuerte, y unas medidas serias, y llevarlas a cabo en todo el territorio. Porque también, donde más atentados hay es donde los terroristas ven más debilidades. Es verdad que hay otras zonas en las que no están atentando tanto, por alguna razón. Habrá que investigar por qué, y si es porque no pueden, intentar exportar esas medidas que se toman donde no se atenta a otras zonas. O porque hay menos extremistas. Menos extremistas puede ser que haya menos, o que bueno, nosotros... O porque tienen menos facilidades de entrar con los radicales a través de internet. O por, no lo sé. No se ve, yo he desayunado unas cuantas mañanas ya con varios terroristas que hemos exportado desde España, desde Melilla, a... Pero la pregunta es, y es una pregunta, ojo, que no es discriminatoria hacia una religión, y ahora te escuchamos a ti. Pero si hay una religión capaz de convencer a un tío que se mate para ir al paraíso... Sí, no, hay... Pues yo digo que esto tiene muchos ámbitos, muchas dimensiones. ¿Cómo se ataca eso? También hay que ver a quién... Eso es una cosa que hay que estudiar, a quién convence ni por qué. Pues habrá que ver que... Y se lo cree, y el otro se lo cree. Hay que cambiar en nuestra educación o en nuestra sociedad para que eso no pueda calar, para que la vida no sea uno de los... La máxima principal, ¿no? Que un adolescente pueda sacrificar su vida porque piensa, no sé, habrá que investigar por qué, por qué sucede esto, que ya está investigado, y dónde tenemos que... O sea, dónde tenemos que picar para que esto deje de pasar, que no haya guetos como pasa cerca de Bruselas, que hay un gueto enorme, donde hay muchísimos yihadistas, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es que se quieren buscar explicaciones razonables de sociedad, joven en el paro, que no encuentra trabajo... No, porque muchos tienen trabajo, que es alcohólico, y que al final le comen el cerebro, se lo lavan... No, pero eso está claro, eso ya se ha demostrado que no es verdad, porque siempre se ha intentado abendijadismo con marginalidad, y luego se ha visto que no, que no es exactamente así, para nada. Entonces, hay que ver cuáles son las causas y atacar ahí, evidentemente. No quedas en el debate que no sirve para nada, al debate yermo. Carlos, perdona. La verdad es que cuando nos encontramos con actos terroristas, como el de esta mañana, que además se han atacado a lo mejor que tenemos, que son los pequeños, nuestros niños, estamos ante una sinrazón, una auténtica barbarie. Por lo tanto, cuando tratas de trabajar con razones, con sentido común, con investigaciones, la sinrazón es complicado, ¿verdad? Es complicado. Con esto no estoy diciendo que haya que trabajar sin razón. No, evidentemente. Creo, además, que la pista está en lo que ha venido haciendo España y los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles durante tantos años, porque el problema del terrorismo a nosotros no nos lo cuentan, porque lo conocemos perfectamente. Todos nos ha pillado en mayor o menor medida, con más o menos cercanía, pero todos conocemos a alguien que se ha visto involucrado en un acto terrorista por culpa de ETA. Un problema que en los años 80 pensábamos que era de imposible resolución. Es más, pensábamos que cada vez iba a más, a pesar de que ya llevaba treinta y tantos años existiendo. Pero, sin embargo, gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad, gracias a la acción de la justicia, al cumplimiento de las leyes, pues se ha podido acabar con el terrorismo de ETA. Quizá en todo este periplo de la existencia de ETA hubo cantos de sirena al respecto de que había otras vías de transigir fundamentalmente para solucionar el problema, nada más lejos de la realidad. Cumplimiento estricto de la legalidad, incluso puesta encima de la mesa de medidas como la modificación del código penal para actuar de manera más fuerte todavía contra el terrorismo, y al final, entre todos, y gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad, se ha podido acabar con ETA. Un mensaje también, decimos que tenemos que actuar todos juntos. Se ha podido acabar con ETA, esperamos. Sí, bueno, casi. Nos falta un último paso. ETA lleva muchos años sin matar. Sí, pero bueno, ETA lleva muchos años sin matar. Y hoy podemos ser cargos públicos, tú y yo, y no tenemos una escolta. Yo eso no lo conocía, sin embargo, cuando yo entraba en política, había gente con 18, 19 y 20 años en el País Vasco, de mi edad, que salían a dar un paseo con su pareja, con su novio o con su novia, y tenían que llevar dos escoltas cada uno de ellos, con 18 y 19 años. Porque eran de otra ideología política. Efectivamente. Eran de otra ideología política. Que eso hay que analizarlo. ¿Por qué mataba a ETA? No porque fueran los españoles y estuvieran sometidos al gobierno español. Porque se pensaba distinto. Esa es la ideología política. Efectivamente. Se pensaba distinto. Porque se pensaba distinto. Porque a cierta izquierda de este país no le gusta la libertad. La libertad de expresión. En general, las izquierdas son... Izquierda. En general, las izquierdas son enemigas de la libertad. Pero un último mensaje para la situación de los británicos en este momento. Creo que es un verdadero error con lo que están sufriendo los británicos en este momento que se marchen de la Unión Europea. Es un verdadero error. Y esto les tiene que servir también para aprender. Esto se combate juntos. Y si ellos se salen de la Unión Europea se perderán muchísimas enseñanzas. Que, por ejemplo, España les puede ofrecer. Si se marchan de la Unión Europea no van a poder combatir con el resto de países de la Unión Europea que sufrimos exactamente lo mismo. Pero bueno. Creo que la solución es muy compleja porque estamos luchando contra la sin razón. Y trabajar con razones contra la sin razón es verdaderamente complicado. Verdaderamente complicado. Bueno, nos hubiera gustado saber qué opina Podemos de lo que ha pasado en el atentado de Manchester. Por cierto, que Podemos ha recibido dinero para ciertos programas de televisión de Irán, un país islámico radical en muchas circunstancias. Pero claro, les debe molestar hablar de estas cosas. Del resto, de Ganemos y del Partido Socialista tampoco podemos conocer su opinión. Cambiamos de asunto. Primarias PSOE. Sorpresón. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. En los últimos días no tanto. No tanto. No tanto. Las últimas horas. No, no. Díaz, Díaz. Díaz. Díaz o Díaz. A ver. No sé, es una sorpresa para Díaz tampoco. Tampoco. Venga Antonio, rompe el fuego. No, además lo digo porque algún dirigente de aquí que ha sido a Mancha sí que me dijo hasta una semana antes la más que probable victoria de Pedro Sánchez. Pero bueno, me imagino que alguna información tendría. lógicamente sí que ha supuesto para el común de la ciudadanía pues posiblemente una sorpresa porque significaba la lucha también de todo el aparato del Partido Socialista contra una persona que había sido derrocada del partido y que por sí misma, con sus medios personales prácticamente, pues ha vuelto otra vez a la primera línea. Yo creo que, bueno, esto nos da una idea de lo que piensa en este caso la militancia. Yo creo que en este... Sí, bueno, efectivamente. Hay que decir que son 74.000 votos. O sea, que eso también lo podemos analizar. En Francia, Jamón, el líder socialista que ganó, me dice que le votaron un millón doscientos mil. Y en Inglaterra cerca de 700.000 al líder de la misma ideología, ¿no? Aquí 74.000 y, hombre, yo quisiera que esto fuera para centrar el país. O sea, para centrarlo, para estabilizarlo. No para organizar ahora una catombe. Yo creo que España... España necesita en este caso el Partido Socialista para que ayude a estabilizar nuestro país. Pero me temo por las siguientes horas que es todo contrario. Mociones de cesura. Aquí va a presentar un partido, es decir, o para que tú la presentes, etcétera. Antonio, no me parece... Antonio, ¿cuántas veces hemos escuchado a los socialistas criticar que un partido nacionalista, que son 150.000 votos, puedan hacer y derivar la política de un país, como lo han hecho en España, pero a luego ver que se han llevado el dinero a Andorra, por cierto, algunos nacionalistas... 150.000 votos... 150.000 votos han cambiado un gobierno a nivel nacional. Aquí estamos hablando de que 75.000 votantes del Partido Socialista pueden hacer que la estabilidad de España ahora mismo, sea buena o mala, sea de izquierdas o derechas, da igual, es estabilidad. que es lo que necesita este país del partido, por cierto, más votado, en este caso. O sea, si respetamos al más votado, que es a Pedro Sánchez, vamos a respetar al más votado, que es Mariano Rajoy. No, pues yo creo que los planes no son esos. 75.000 españoles pueden decidir que tú puedas comer mañana. A ver cómo no lo comemos esto. Además, yo quería destacar... A ver cómo no lo comemos esto. Yo quería destacar también que el triunfo de este caso de Pedro Sánchez, o sea, ¿qué representaba? Porque no estamos hablando... No se ha hablado prácticamente de, digamos, un programa de gobierno para un país, ¿no? Era un programa interno. O sea, ¿por qué me tienes que votar a mí y no al otro candidato? En este caso era una inquina, por no decir odio, a la derecha o al partido de centro, porque era así. Yo... Pues yo creo que los antes representa eso. Y ahora voy a decir lo que... El programa no contra. Era contra esto. Sí, contra algo. O contra algo. Pero a favor de qué vamos a hacer. Sí, pero vamos a ver. Yo ahora voy a decir lo que dijo hace tres o cuatro programas que os acordaréis un señor del PSOE diciendo que en el PP se encontraba la ultraderecha. Ahí escondida. Sí. Lo dijo así. Y yo les digo a ellos, cantando la internacional, ¿dónde está la ultraizquierda? Bandera republicana. Partido y la bandera republicana, ¿dónde está? En el PSOE. También, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Con Izquierda Unida? ¿Con los del puño levantado? Que ya González en su día dijo que de eso nada. Que era la socialdemocracia. Eso me lo tienen que explicar. Bueno, el PSOE se ha evidenciado que está partido por la mitad. El PSOE está roto. Y eso, evidentemente, no es bueno para España. Pero el único responsable de lo que le pasa al PSOE, no nos olvidemos, es el PSOE. Por lo tanto, si quieren que los demás les ayudemos, estamos encantados de ayudarles. Tenemos un claro caso aquí en Castilla-La Mancha. Curiosamente, con Emiliano García Page. Un señor que ha apoyado de manera muy directa a Susana Díaz, la perdedora y él también perdedor. Tuvo la oportunidad de pactar los presupuestos con el Partido Popular. que ganó las elecciones en Castilla-La Mancha, que fue el partido más votado en Castilla-La Mancha y prefirió a Podemos. Sin embargo, luego le dice a Pedro Sánchez que él no puede pactar con Podemos. ¿Dónde está Emiliano García Page? Está escondido desde el domingo por la noche. Ayer canceló su agenda pública. Tenía en Tomelloso una reunión con las cooperativas agroalimentarias y las dejó tiradas. Un sector tan importante para Castilla-La Mancha y las dejó tiradas porque la noche anterior Susana Díaz perdió las elecciones. Y eso es lo que está haciendo García Page aquí en Castilla-La Mancha. ¿Dónde está la coherencia de un señor que depositó todo su futuro al resultado de las primarias? ¿Se lo está pensando? Nos merecemos una explicación. Hay que recordar que estamos todavía sin presupuestos, sumidos en una crisis política, institucional y social importante en Castilla-La Mancha y este señor escondido en su casa. Creo que los que estamos en política no estamos para ver qué nos sucede a nosotros o para mirar nuestro ombligo o para estar en cuestiones internas. No. Yo entiendo que todos tenemos nuestras organizaciones y tenemos que organizarnos. Pero lo principal son los problemas de los ciudadanos y para eso estamos. Para tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Y pondremos las recetas encima de la mesa y a unas personas les gustarán más y a otras les gustarán menos y cada cuatro años afortunadamente existen las elecciones porque vivimos en una democracia muy sana muy consolidada. Pero en estos momentos tenemos en Castilla-La Mancha un gobierno formado por dos partidos que perdieron las elecciones radicales en parte y que se encuentran completamente divididos. Hay que recordar que incluso en Castilla-La Mancha García Page ha perdido las elecciones internas y eso es un mensaje clarísimo de que los simpatizantes del partido que los afiliados del partido que son los que han votado no quieren a García Page y eso obviamente no es bueno para Castilla-La Mancha no es bueno para Castilla-La Mancha Como no están los socialistas y no hay nadie para defenderse voy a decir como nota positiva de las primarias del partido socialista que bueno pues está claro que no han querido no han querido pero está claro que han tenido una democracia interna que les funciona y que las bases esos 70.000 han decidido que es lo que quiere que sea el PSOE y lo que han decidido básicamente porque a no ser que alguien tenga otro mensaje porque el mensaje que he captado de lo que transmitía Pedro Sánchez era mi programa es no hay que echar a Rajoy además no hay que echarle ganando en las urnas sino hay que echar a Rajoy a la derecha o a la derecha hay que echarles como sea como sea sin ningún programa tenía que aprender quizás no se dio cuenta de lo que le ha pasado el socialismo en Francia o el socialismo lo que le ha pasado ya y lo que le va a seguir pasando en Reino Unido que cuando va sin programa y no tiene soluciones para la clase media para los trabajadores que supone que tú te eriges en representante pues no te votan y acabas pues casi desapareciendo como le ha pasado en Francia perdona que te corte o los partidos os equivocáis en pensar en la militancia no hay que pensar en el voto yo espero que no me metas en ese saco que no metas a ciudadanos en ese saco que está pensando nada más que en su militancia en su militancia o en su propia persona pero Pedro Sánchez no es nuevo es decir podríamos decir bueno es que aparece un nuevo líder y tal es que Pedro Sánchez se ha presentado a dos elecciones a dos no sé si hay mucha diferencia entre Pedro Sánchez de la primera elección la segunda elección y ahora eso me gustaría verlo porque con nosotros firmó cosas que ahora mismo estamos llevando a cabo con el gobierno del Partido Popular las firmó con nosotros y ahora es como radicalmente contrario a todo lo que había firmado entonces en fin ahora me gustaría saber qué va a pasar con que nos explicara cuál es su concepto de nación sería más que suficiente yo con eso me conformaría porque cambia de personas que hablan el mismo idioma no cambia de concepto de nación en función de lo que desayuna cada día claro va cambiando en función de quién le hace la entrevista no va a cambiar todo en función de quién le interesa que se le quiera de hecho ese tema es muy importante porque la emoción de censura que se puede hacer el problema es que si yo no me pongo delante de la televisión y digo al teleespectador lo que quiere oír es decir qué quiere usted oír y yo voy y se lo cuento claro entonces soy muy bueno si le cuento lo que usted no quiere oír soy muy malo pero hombre tenemos que intentar contar lo que pensamos si no está de acuerdo tiene la oportunidad de contrarrestarlo y de decir lo contrario para eso están estos programas para escuchar de 74.000 cuantos votos recibieron las últimas elecciones cuantos fueron cuantos 8 millones no eran 5 y pico 5 y pico es verdad que fue lo que hizo cierto 5 y pico 5 y pico 5 y pico fíjate son 74.000 los que han decidido yo creo estoy convencido que buena parte de esos votantes más centrados del partido socialista van a ir a ciudadanos y al PP a ciudadanos por lo menos damos soluciones unas soluciones a los problemas que tiene la clase media no vamos a ver si tiene el mismo planteamiento de Pedro Sánchez es el que tiene Podemos y el que tiene Ganemos entonces los mismos votantes que les gusta ese planteamiento y que son muy libres de hacerlo y que yo lo respeto como no podía ser de otra manera y ojalá me respeten a mí es decir esos señores tienen para elegir tres partidos pero Pablo Iglesias que ahora le ofrece y los que son de izquierda moderada ¿quién tienen? pero Chema ahora Pablo Iglesias le ofrece un pacto una propuesta de una moción bien ahora y cuando lleguen las elecciones ¿qué le va a ofrecer? robarle sus votantes yo creo es que me parece un contrasentido yo ahora soy tu socio pero cuando llegue a las elecciones me olvido de ti y voy a ver si te robo los electores los votantes lo habéis comentado al principio las intervenciones han basado su estrategia de campaña en ver quién atesoraba más odio al partido popular el partido que está gobernando el partido más votado en España es decir el que tiene más votantes en España al final a quién representas el odio a media España claro pero al final es llevar al extremo el cordón sanitario que ya se puso en práctica hace muchos años por parte del partido socialista el PP fuera de las instituciones ¿cómo se puede explicar a un señor de Yim a un señor de aquí del barrio del polígono que hoy se está manifestando en el palacio Fonsalida para que cumpla su promesa García Pag y retire el amianto ¿cómo se puede explicar a una persona de Seseña de Guadalajara de Molina de Aragón que el PSOE pudiendo pactar con el PP que hagan las elecciones para con dos requisitos muy sencillos muy sencillos saca los presupuestos adelante y prefiere pactar con Podemos es que alguien lo entiende es que alguien lo entiende vamos a publicidad vamos a publicidad después seguimos me han dado el toque ya toca el anuncio vamos a verlo por favor no se vayan aguanten un poquito gracias 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 gracias